¿Qué tal amigos de Doin3D? Tengo el gusto de anunciarles un nuevo curso que hace mucho tiempo me han venido pidiendo y que ya está disponible en la plataforma Si te gustan las texturas estilizadas y quieres profundizar más en Blender seguro que esto te interesa Vamos a ver el tráiler Hola a todos y bienvenidos a este curso de texturizado para videojuegos con Blender donde podrás aprender todo lo necesario para dar vida y color a tus modelos con acabados estilizados Mi nombre es José Moreno, también conocido como The Parabox y soy un artista de modelos para videojuegos y durante los últimos años he profundizado bastante en el texturizado con Blender llegando a conocer a fondo todo el potencial del programa en este aspecto y a lo largo de este curso te estaré enseñando el proceso y las técnicas que uso en mi flujo de trabajo Este curso está diseñado para cualquier persona que desea aprender a texturizar modelos con acabados estilizados y está enfocado mayormente a videojuegos Sin embargo las técnicas que veremos son igualmente aplicables a cualquier tipo de proyecto ya sea animación o ilustración 3D Al final del curso serás capaz de texturizar objetos y personajes con acabados estilizados o handpainter entendiendo y aplicando los fundamentos del color y las propiedades de los materiales Con el modo Texture Paint de Blender y el uso de nodos lógicos tenemos una gama sumamente amplia de herramientas para texturizar por lo que el objetivo de este curso es mostrarte el flujo de trabajo a seguir para que puedas texturizar tus propios modelos Y para extraer los mapas base y la presentación final de nuestros modelos nos estaremos ayudando también de Marmoset Toolbag el programa más potente en la actualidad para hacer los base de mapas y el renderizado en tiempo real Comenzaremos por el capítulo 1 donde veremos los fundamentos del modo Texture Paint las herramientas principales y el uso básico de los nodos de materiales En el segundo capítulo crearemos nuestro primer proyecto que será este pequeño diorama de hongos donde veremos a grandes rasgos los pasos del proceso de texturizado modelaremos los objetos de esta escena haremos el despliegue UV y los pintaremos con técnicas handpaint y por último vamos a preparar nuestro modelo en Marmoset para poder crear la presentación final En el tercer capítulo vamos a trabajar en este diorama de misterio y a partir de aquí les entregaré tanto los modelos High Poly como los modelos Low Poly con su respectivo despliegue UV así que el primer paso en este proyecto será hacer el bake de texturas en Marmoset donde extraeremos todos los detalles del modelo High Poly en mapas que serán la base de todos los materiales Con los mapas listos empezaremos a crear los colores de manera procedural veremos cómo proyectar imágenes a modo stencil y crearemos el canal emisivo finalmente extraeremos todos los mapas y crearemos la presentación en Marmoset En el cuarto capítulo trabajaremos en este cofre donde seguiremos un proceso muy similar al del proyecto anterior pero profundizaremos mucho más en otro tipo de materiales y en el tema del roughness y la metalicidad igualmente extraeremos los mapas finales y crearemos una presentación profesional de nuestro modelo y en el último capítulo vamos a trabajar en nuestro proyecto final en donde aplicaremos todos los conocimientos vistos a lo largo del curso para crear los materiales de este personaje trabajaremos en superficies orgánicas como cabello, piel y pelaje hasta materiales rígidos como madera y diferentes tipos de metales incluyendo también varias técnicas para la ropa finalmente usaremos pintura a mano para los detalles de la piel y nos enfocaremos no solamente en cada material sino en la interacción de todos los materiales entre ellos para lograr un acabado coherente y visualmente atractivo y con la presentación final de nuestro modelo concluiríamos el capítulo este curso está dirigido para usuarios principiantes que quieran profundizar en el tema del texturizado con Blender y posee más de 10 horas de contenido es recomendable que antes de empezar el curso ya tengas conocimientos de las funciones básicas del programa pero igualmente si no tienes experiencia te facilitaré el material necesario para que puedas ponerte al día con estos fundamentos aparte también tenemos un grupo de Facebook donde podrás compartir dudas y sugerencias y retroalimentarte junto con otros alumnos te invito a que revises el material gratuito del curso para que te animes y veas que este curso realmente es para ti gracias por tu interés y nos vemos pronto en el curso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!